llevo más de siete meses esperando que por fin llegase este día hoy voy a empezar a fabricar desde cero los azulejos caseros para el camión camper llevo pensando desde que empezamos la camperización y no van a ser sólo unos azulejos completamente únicos así que no también van a ser súper baratos y ultra ligeros para que podamos instalarlos en nuestro camioncito y voy a hacer un tutorial todo súper fácil paso a paso para que podáis copiarlo ups y casi se me olvidó de deciroslo este vídeo es patrocinado por su shark que ya la debe ellos después así que nada dentro vídeo empecemos con el concepto soy consciente que la mayoría de vosotros vais a estar diciendo lara estás majara porque vas a hacernos azulejos caseros cuando a puedes comprar los ya hechos b puedes usar los típicos vinilos estos que usa mucha peña para las furgonetas camper o c no ponerlo y no complicarte la vida pues porque en nuestra experiencia que esta no es la primera vez que intentó hacer los azulejos también los hice para la furgoneta camper anterior los azulejos comprados pesan una barbaridad y ya sabéis que en el camión camper el tema del peso es un problemón así que descartado los azulejos de vinilo obviamente arreglan el problema del peso pero no son muy resistentes ya que son de plástico son bastante caros y tampoco veía que hubiese mucha variedad en colores y formas y como a mí me mola la simetría como los azulejos del baño tenían esta forma de estrella con cruz quería replicarlo en la cocina y aunque me pasé horas buscando no existía y eso solo me deja la opción de guiarme por mi locura y hacerlos a mano para poder tener el azulejo perfecto y el concepto es muy simple es usando arcilla de secado al aire que puedes comprarlo en cualquier sitio del pedi don t y tiger todas estas tiendas tratarlo como si fuese una masa de galletas y con un cortador de galletas pim pam pum hacer tu forma una vez secado pintarlo barnizado y ya tienes azulejos caseros bueno eso en teoría en la práctica creo que voy a tardar unas dos semanas así que vamos a comprar los materiales como el tema racaneo me lo tomo bastante en serio el proceso de buscar dónde encontrar los materiales más baratos para hacer estos azulejos caseros lo he hecho por vosotros encontré tanto en domti tíger los típicos badulakes chinos también había un montón pero de más barato era con diferencia eran el teddy sé que hay en madrid aquí en castellón también hay uno fijo que en todas partes hay que te salía solo a tres euros el kilo en la furgoneta anterior cuando hice los azulejos con un paquete y medio medio de sobra pero aproximadamente te salen unos 30 a 40 azulejos por paquete y para el tema de la pintura yo he usado pintura acrílica pero no me sorprendería que pudieseis usar cualquier tipo de pintura si tenéis en casa reciclar yo lo que hice es comprar colores metalizados porque creo que quedaría más chulo y colores primarios porque para algo me va a servir la carrera en bellas artes para poder mezclar colorcitos y hacer lo que quiero y así abaratar el coste total siendo unos 12 euros pero seguro que a vosotros os sale más barato porque dudo que tengáis que alicatar 3 metros 60 de pared de encimera bueno el proceso de ir de compras ha tardado muchísimo más de lo esperado como ya tengo los materiales mañana me puedo poner a fabricar los azulejos cambio de planes chavales me tengo que pirar a madrid cuando tengo que básicamente ir y venir cada dos por tres a madrid por temas familiares pues aprovecho el trayecto para trabajar un poco online y aprovecharme del wifi gratis uy 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 lara acabo de escucharte decir gratis nada en esta vida es gratis ingenua el conectarte al wifi gratis abierto del tren del mcdonalds de la biblioteca cuando estás viajando son redes abiertas que no están protegidas pero para eso sirve el bpn de surf shark el patrocinador de este vídeo esto es una herramienta que cifra tu tráfico en internet y oculta tu dirección ip aumenta mi privacidad cuando estoy comprando cosas online que si en temo que es en aliexpress de china productos para la camper en páginas un poco clandestinas y aumenta mi seguridad en línea porque estoy constantemente metiendo mis datos bancarios y datos de tarjetas contactando por email con posibles colaboradores o cosas de trabajo y estoy compartiendo cosas importantes y si eso no fuese suficiente también lo uso para encontrar las ofertas y chollos más baratos de vuelos servicios y productos porque me cambió la ip a otro país y tara encuentras más gangas y cupones que funcionan en otros países y ahora que estamos en la recta final del camión y dentro de unos meses nos vamos a poner a viajar por europa me da mucha más tranquilidad saber que todas las cosas que voy a estar haciendo online que no nos damos cuenta de lo peligroso que es lo tengo protegido y te vale menos de un café por mes así que meteros en www.subschart.com barra lara mesanza para llevaros cuatro meses extra gratis y después de una semana de tareas burocráticas en madrid volví a castellón justo a tiempo ya que había llegado mi paquetito a correos la parte más imprescindible para hacer los azulejos mientras veis desde vuestro sofá como me paso 12 horas haciendo la tarea monótona de recortar azulejos pensé que os narraría aquí un poco algunos consejillos si tenéis intención de estar igual de locos que yo y hacer los azulejos así también consejo número uno compran los moldes de galleta yo hice el amago de intentar hacerlos a mano no me salió y luego me di cuenta que en etsy había unos notas en portugal que hacían cortadores de galletas impresión en 3d por 4 euros sea baratísimos y eso era que más forma compleja donde he comprado dos os hubiera salido a mitad de precio si sois personas normales sin idas de olla y os hacéis unos azulejos más simplones y que sea sólo de una forma segundo consejo a ver esto yo creo que es un poco obvio no pero cuanto más grande al azulejo y más simple sea más fácil va a ser alicatar y de recortar no tenéis por qué comprar los cortadores de galletas o sea también se trata un poco de usar nuestra imaginación si tú coges un tupper de plástico le das la vuelta también te va a servir como hacer un azulejo rectangular cualquier contenedor o superficie que tenga una arista que recorte con ponerle un poco de presión puedes hacer azulejos así que esto de complicarse es sólo para personas como yo que disfrutan de ser un poco sadomasoquistas vale tercero si queréis que todos los azulejos sean de un grosor uniforme podéis ponerle dos tiras de algo de un milímetro o dos milímetros tres milímetros a cada lado del rodillo para que así cuando alices la masa siempre sea del mismo grosor cuarto asegúrate que todo esto lo haces sobre un mantel o algo de plástico para que sea fácil de despegarlos y quinto después de haber probado diferentes tipos de arcillas de estas de secado al aire la que mejor calidad es irónicamente era la más barata la de teddy las otras marcas también funcionan pero cuando se secan son más rígidos y se parten con más facilidad así que si podéis os recomiendo que lo hagáis así y sexto no os rayéis del grosor tampoco yo hay algunos que los he hecho ultra finísimos los hice en la furgoneta anterior todavía más finos y llevan dos años pegados sin desplazarse uno sin quemarse y sin agrietarse tardé unas cuatro horas en darme cuenta que esto lo podría estar haciendo en casa cómodamente viendo mierda en la tele así que desplazarse uno sin poder quizás los los que todavía más pasan es entretenido y menos así que el río del grosor va a pensar en la manera más que así que lo que hay un río del grosor que está haciendo en el bosque hasta arriba y HD y también lejean que quince la hipotensa en la tabla y se despelle a la Y el siguiente paso es el más creativo y el más divertido, música maestro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya he terminado con mi locura, como podéis ver, mira como tengo las manos. Ahora tengo que esperar a que se sequen, pero estoy súper contenta con el resultado, creo que quedan top profesional y creo que parecen afilejos de verdad, mira, os voy a enseñar desde cerca. Bueno, me muero del cansancio, es domingo a las 12 y me tengo que ir al terreno porque tengo que pintar los azulejos usando barniz y a ver, esto no es normal, lo de estar corrando un domingo a mediodía. Porque sorpresa, me tengo que pirar otra vez a Madrid el jueves. Así que tengo que intentar hacer todos estos azulejos antes del miércoles. desearme suerte. Bueno, ya estoy. ¡Uf! ¡Uf! Yo puedo. Puedo hacerlo sola. Puedo, puedo. ¡Uf! 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 Ok. Ok. ¡Ah! Ok. Adiós Bye ¿Vie Adiós Y Adiós 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 Dom Adiós Bueno, no está mal, suficiente para hoy. Volvemos mañana. Volvemos mañana. Una fresadora, pues paso hasta la manual. Y una pausita. Y una de estas cosas. Y mirad, por favor, no sé si os podéis fijar la monería de estos contenedores que los compramos en Marruecos, en Portugal, en un mercadillo de segunda mano que estaba vendiendo en notas, o sea, son todos de madera maciza, son espectaculares, literalmente hechos a mano, que luego lo miré online y ponía que valer un pastizal y compré 14, creo que son 14, creo que pagué 12 euros o 13 euros, costaba un euro por bote o menos, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente cuánto costaron, pero bueno, baratísimos. Y es que justamente da la casualidad que son de los mismos colores que los azulejos, ¿no? Esos colores terracota, naranja... ¿Y por qué saco esto? Pues porque tengo que saber exactamente dónde van a ir antes de alicatar todos los azulejos. Porque esta sección de aquí va a tener doble uso. Uno, la razón por la que vamos a poner esto aquí y esto acá es porque cuando estemos aquí sentados, toda esta pieza va a tener mucho peso. Y para reenforzarlo, pues vamos a ayudarnos con la física. Y la física dice que si este tablero de aquí está reenforzado con piezas aquí hasta el suelo, pues no va a tambalear tanto. Así que como vamos a tener que poner aquí una pieza, aquí otra y tal para reenforzarlo, para que no quede tan grande, tan fuera de sí, ¿no? Vamos a aprovechar este hueco para hacer el especiero al tamaño exacto de los botecitos. Y mientras Ismael se encargaba de cortar y crear el tablero de este bar que estamos haciendo, pues a mí me tocaba encargarme de barnizar la encimera de la cocina. Aquí es cuando el tema de hacer las cosas en orden cronológico es muy importante. Voy a ponerle unas tres capas, aunque solo pone de ponerle dos, pero bueno. En mi opinión, lo de las capas del barniz de las encimeras, cuanto más mejor. Y tarda unas dos horas en secarse entre capa y capa. Así que obviamente lo más importante es empezar a barnizar esto y en el periodo de secado poner a hacerme otras cosas. Pero bueno, hacer las mates, que vamos a estar aquí hasta las 7 de la tarde. El año pasado, cuando hicimos el barniz de la otra furgoneta, usamos un barniz marino. Porque en esos momentos era la opción más barata. Pero es que ahora mismo los barnices marinos han subido un montón, cuesta 13 euros. Y tuve que darle como seis capas y encima es bastante brillante. Y lo bueno de esta pintura de Eurotext, este barniz, al ser un barniz específico para encimeras, sale mate. Entonces a mí me mola más la textura mate que la textura súper brillante anterior. Y justamente ahora me he fijado y lo tienen a mí muy preciosa. Te vale 12 euros y pico. Esto, que encima es bicomponente, no sé qué, rollo, ahí súper guachi. Está hecho, obviamente, para encimeras. Así que no os tenéis que rayar de poner comida aquí. Y bueno, y eso. Y tenéis un 5% de descuento también ahí en el enlace, para que lo sepáis. Y entre capa y capa, por aprovechar el tiempo, nos pusimos a darle una segunda capa de barniz marino a los azulejos. ¡Gracias! 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 Buenos días. Son las 7 de la mañana y hoy tenemos un día interesante por venir. sigue siendo completamente de noche pero claro como estamos trabajando un poco contrarreloj ya que me voy a madrid y pasar mañana o sea es que es la tercera vez cuarta vez que voy a madrid este mes vosotros creéis que este vídeo ha tardado una semana de hacer no ya esta es la semana número 3 haciendo estos azulejos pero bueno es que a veces la vida viene por delante y no me queda otra que pues ir avanzando un poco irme a madrid ir avanzando un poco irme a madrid pero más no lo puedo alargar porque es que si no no tengo contenido para vosotros y por eso hoy vamos a dedicarle unas 12 a 13 horas alicata los azulejos porque se va a tardar unas 24 horas en secar todo el material para mañana el último día que estoy en castellón poder poner el mortero este de lechada de azulejos y una de las cosas que solemos hacer cuando nos estamos levantando a las 7 de la mañana y no se apetece vivir nuestra vida médico se enseña ir a desayunar un bar no hay cosa que más disfrute en el mundo entero creo que también si como vos y como nosotros estáis camperizando y vais a tener días difíciles jope chicos invitaros de vez en cuando a un café con leche y un croissant citó que te cuesta 2 euros 50 o tres pavos y vas a empezar la mañana mucho mejor así que bueno vamos a desayunar y ahora nos pondremos como una fábrica de azulejos a alicatar y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo que admitir que todo estaba yendo bastante bien. Los azulejos se cortaban con facilidad con el cúter, usando poliuretano se pegaban con facilidad, no se me partió ningún azulejo, bueno, alguno, pero casi nada. Pero claro, miro el reloj y eran las 4 de la tarde. Y viendo el ritmo al que íbamos, íbamos a estar aquí hasta las 11 de la noche. Así que llamé a los reenfuertos. A mi queridísima tía. Gracias tía. Bueno, ya es esto. Aquí está el último azulejo, son las 8 y pico, bueno, las 8 en punto de la noche. Tienes que enseñar esto. Mira, casi lo ven. Tengo unas ganas de ver el resultado final de los azulejos, porque claro, ayer a las 8 y pico de la noche no veía nada. Y quiero ver cómo se ven en la luz natural. ¡Oh! Mira qué bonitos. Son preciosos, ¿eh? Ahora lo que toca es ponerle el mortero o la junta. El tema de la junta es un poco movida, ya que obviamente estamos haciéndolo en un camión o jugoneta campera o tocaramana, lo que quieras llamarlo. Pero estos espacios se mueven. Entonces, por lo que he investigado, que la razón por la que el mortero o las juntas de los azulejos se suelen agrietar es, uno, porque no es un mortero flexible. Nosotros tenemos mortero flexible que usamos para el baño de la casa, así que lo tenía de sobra y es lo que tengo intención de usar. Y segundo, por lo que me he enterado, es que en las zonas donde cambia el material, ¿no? O sea, de encimera a pared o de pared en pared, aquí es donde va a haber la mayor cantidad de movimiento. No aquí ni aquí, sino en las esquinas, en las juntas entre materiales. Y por eso lo que se me ha ocurrido es que en esas zonas de ahí voy a usar o Sicaflex gris o silicona gris, ¿no? No voy a poner mortero en esas zonas. Y así, de dos cruzados, ahorrarme el jaleo de las grietas. El año pasado, cuando hicimos la furgoneta camper, toda la junta lo hice con Sicaflex, con polímero poliuretano, perdona. Tardé la vida, porque tuve que ir poco a poco ahí rellenando cada junta, mientras obviamente ahora con mortero va a ser mucho más fácil. Reza a vuestros dioses, reza al universo, a la madre tierra, a lo que quieras. Le recemos que quede bien, porque todo este trabajo para cagarla con la junta de azulejos me pegaré un tiro. Vale, al ataque. Vale, al ataque. Ya hemos limpiado el exceso del producto y hay que esperar unas 3 a 4 horas para poder quitar el último polvito que falta, que lo haremos mañana. Bueno, no lo haremos mañana, lo hará Smile mañana, porque yo me tengo que pirar. Y en verdad estoy enamorada, ya sé que no se va a ver el efecto final hasta dentro de unos días, pero esto es un recordatorio de que a veces las locuras que tengas o, no sé, ser un poco creativa y hacer cosas que aunque sean complicadas te dan mucha satisfacción, que merece la pena, porque yo creo que cada día que vaya a estar cocinando en este espacio me va a poner una sonrisa en la cara. No sé, siento muchísimo orgullo por lo que he hecho. Y podéis copiarlo si os apetece hacer esta locura también. Y por último, quería darle de nuevo las gracias a Susark, ya que la peña no se da cuenta que sin este tipo de patrocinio no sería posible el crear tanto contenido gratuito para vosotros a través de YouTube. Enlace para 4 meses extra lo tenéis en la descripción. Y nos vemos en un par de semanitas. Chao, chicos.